Muy buenas tardes, comienza el café de periodista del último día de la semana, del viernes, del viernes, el último día, para aquellos que trabajan hasta solo cinco días a la semana, que creo es lo que se permite trabajar a todo el mundo. Don Pedro Martín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Menos usted, que usted trabaja por lo menos seis o siete. Me da a mí que tú te has leado un poco con la explicación. Vamos a saludar a don Manuel García Adeni. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes, Jorge. Último día de la semana y primero de campaña, que es lo novedoso hoy. Y primero de campaña, que es lo que yo voy a empezar, precisamente porque ayer a las 12 de la noche, aunque para que todo el mundo lo sepa, ahora que no nos escucha nadie ni nos ve, que se hacen el paripé de los partidos políticos, normalmente suelen hacerlo casi siempre, pero en este caso lo hacen de manera oficial para facilitar el trabajo a los medios de comunicación y hacen una especie de simulacro de pegada de carteles antes de las 12 para que los medios puedan cubrir estos actos. Don Pedro, usted estuvo en alguna pegada. Usted antes iba a las pegadas, me acuerdo yo. Yo antes iba a muchos sitios que ya no voy por edad. No sé, debería escoger también el ejemplo. Se hace, evidentemente, se hace un ratito antes para que haya tiempo de ir a todos los medios de comunicación, a todos, y después se cuelga una vez que son las cero horas del día que comienza la campaña, que en este caso fue la madrugada de hoy. Vemos que todos los partidos lo han hecho, todos llevan a cabo la misma fórmula y es un acto simbólico que no se ha ido perdiendo, afortunadamente. Bueno, es importante, estamos hablando de la democracia, don Manuel. En este caso, pues prácticamente todos los partidos importantes hicieron ayer ese simulacro de pegada de carteles antes de las 12. Lo hicieron todos. Sí, lo que no deja de ser una reticencia del pasado, porque hoy la mayor comunicación se hace a través de la televisión, de la radio y de los medios digitales con lo que se puede hacer a la hora que ellos lo hacen de forma inmediata. Si ellos se quieren ahorrar la pegada a las 12 de la noche, yo lo entiendo. Pero no es ese favor que nos hacían antes porque los medios, porque cerraban las rotativas y demás, necesitaban esa foto que simulaba una pegada que en realidad era ficticia. Pero el gran cambio es la visión que ofrece el nuevo escenario. Yo me acuerdo en el 2003 que a esta hora iba por la calle y todas las farolas que están en la avenida tenían una bandera del PSOE o del PIL. Fue un enorme esfuerzo por ambos partidos con un importante despliegue de cartelería y también económico. Y eso sí que ha desaparecido. Y los cuadraditos también estuvieron por ahí en su momento. Sí, pero lo que es verdad, Manolo, que por desgracia es mayor que tú, Pedro. Es verdad que en aquellos años 80 yo todavía recuerdo que cuando eso trabajábamos en las redacciones de noche, no es como ahora, que ahora la gente por suerte tiene, los periodistas en general, no solo los jefes, sino los periodistas en general ahora tienen un horario mejor que antiguamente. Antiguamente yo me acuerdo ustedes allí en Labón no paraban, trabajaban de hasta las 1 y 2 de la mañana en muchas ocasiones, cuando tenían sobre todo el diario. Y yo recuerdo el semanario, pues no dormir. Había días que no se dormían enteros porque para poder sacar el semanario el viernes por la mañana a la primera hora había que terminarlo con los medios que teníamos, pues a las 2 o 3 de la mañana terminábamos en ocasiones. Pero te refieres a esta jornada en concreto. En esta jornada para poder coger todos los carteles, se hacían a las 12, íbamos a las 12 los fotógrafos, y para poder cogerlos... No, no, yo no me acuerdo de estar en prensa, pero sí me acuerdo de ir a pegar carteles, porque yo tengo otra vida pasada, aparte de la que tengo actualmente, ir a... Espera a las 12 en punto en el lugar, para que no te quitan el sitio, para pegar carteles, para ir a subir a Parola... Y las discusiones que tenían entre uno y otro partido para pegar, arrancarse los carteles, pegarle carteles encima de otro. Y luego la otra cosa era levantarse por la mañana temprano, al menos eso es lo que hacía yo, no como otros que se estaban temprano y decían a las 10 de la mañana, hombre, a las 10 ya no es tan temprano. Pero tú te levantas muy temprano, te levantas porque yo coincido contigo cuando estoy saliendo de aquí a las 9 y pico. Digo que me levantaba temprano y cogía el coche y me iba a recorrer la mayor parte para saber un poco cómo estaba el ambiente electoral. Claro, de lo que hemos visto hoy, por lo menos a mí sí me llama la atención el esfuerzo en infraestructuras de este tipo del Partido Popular, que tiene la verdad que no son carteles, son con una especie de estructuras, con unas lonas de malla serigrafiadas, que a mí por lo menos me llama la atención. Y después, evidentemente, supongo yo que los contenedores serán para que algún partido pegue también su serigrafía o su cartelería. Hoy hay que reconocer, Pedro, que con tantas cosas que tiene uno ya y tantos, pocos trabajadores, la verdad es que hoy se nos olvidó en los informativos, precisamente el día después, es decir, ver cómo ha quedado la ciudad y los principales zonas. Por eso te decía, que lo llamativo es lo del Partido Popular. Pero hay muy pocas cosas, no he visto yo muchas. Hay unas estructuras grandes del Partido Popular y Burra. Hay mayor despliegue en las redes sociales que antes no existían. Las últimas tres elecciones han ido ganando presencia e incidencia y gente sin recursos puede hacerse su campaña si tiene gente habilidosa en sus filas y casi todos los tienen porque la gente joven se desenvuelve muy bien en las redes. Pero sí es verdad que hay una combinación. Estas elecciones están siendo mistas porque también se ve mucha presencia de personas en esas convocatorias de gentes que no son ni tan siquiera afiliadas. Y yo lo quiero imputar al hecho de que hemos salido de la pandemia con tanta ansia de hacer cosas que vamos incluso a oír a quien sabemos que nos dicen lo que ya sabemos. Bueno, ahí estamos viendo a Pepe Juan, que ya lo teníamos precisamente aquí. El hombre no para. Se conoce por los nombres y apellidos todos los días. Yo creo que se lo sabe de memoria. Incluso puede intuir quién le va a votar o no, ¿no, Manuel? Años para eso lleva y me da que alguna intuición tiene de que no está mucho por la labor, que se está moviendo como nunca, pero ofreciendo lo de siempre. Bueno, también estamos viendo aquí en este caso en Nueva Canaria, los representantes de Nueva Canaria, que quizá la novedad más importante, no la adquisición, porque no estamos hablando de partidos de equipos de fútbol, pero sí en este caso de Óscar Noda, que es el que encabeza... Óscar Noda y Antonio Morales. Y Antonio Morales. O las dos pluses que tienen este año. Creo que no hay que obviar la fuerza de Antonio Morales, que hay que ver si... Está viendo al doctor también. Fernando Jiménez. Tuvo en las últimas elecciones unos 600 votos y eso puede tener un impacto trascendental a la hora de definir una lista al cabildo, si hay correlación entre los votos que él recibe al ayuntamiento y los que van al cabildo. Es verdad también que todos los que conocemos la trayectoria de Antonio Morales sabemos que es un hombre de Coalición Canaria, que salió de Coalición Canaria fundamentalmente por el conflicto que tenía con Jesús Machín y no con la organización Vox. Y antes estaba... Podemos que estaba al lado de una ruina, no sé si es anecdótico o no. Bueno, una ruina, era la parte de atrás de la casa de Carmen, ¿no? Carmen la de los gatos. Y estos Vox. Carmen la de los gatos. La de los gatos vivía... En el almacén, pegada en el almacén, ¿no? Sí, pero realmente ella tuvo una casa pegada a mi casa, pegada, muy cerca de mi casa. Nadie es perfecto. En la calle Igualdad. Y la verdad que nunca he visto yo tantos gatos en una calle como la... Pues después se fue a vivir ahí a donde estaba pegando. Ahí le daba de comer sobre todo también a las gaviotas. Vox en Lanzarote yo lo veo bastante verdito. No solo por el color que ellos tienen, sino también por la instalación, por la implantación que tienen en Lanzarote, que es pequeña, pero son marcas que nunca se sabe realmente la trascendencia que puede tener, porque viene muy condicionada por ser un voto que se mantiene en secreto y también porque tiran de ellos las campañas nacionales. Bueno, no sé si nos queda alguno... Ahí vemos a Óscar, ¿no? Óscar, que fue el alcalde de San Bartolomé, que es el que encabeza el Cabildo, ¿no? Óscar Pérez, sí, candidato. Cabildo y San Bartolomé. ¿San Bartolomé también lo lidera Óscar? Ajá, no lo sabía. Ahí vemos a Ovaldo... Convidaria con la presidenta del partido, o la secretaria general del partido, pues promocionando precisamente su candidatura en esta puesta en escena del día de la pegada de carteles, o la noche de la pegada de los carteles electorales de las distintas fuerzas políticas. Coalición Canaria, pues, intentará... Creo que el que está ahora poniéndole es... El Yedéi. El Yedéi Eugenio, que es el aspirante a la alcaldía de Arrecife por Coalición Canaria. ¿Tiene mucha esperanza, Manolo? ¿Quién es Yedéi? El Yedéi es un hombre muy trabajador. Es un hombre que no se da por vencido, que tiene una confianza enorme en sí mismo, que es capaz de hacer equipo y que es capaz de luchar por conseguir sus objetivos. Lo demostró en las últimas elecciones, en las elecciones pasadas, y él estaba muy ilusionado a pesar de que el escenario ha cambiado. La última vez se enfrentó a una alcaldesa que estaba en caída libre y en esta ocasión se enfrenta a otra, en este caso del Partido Popular, que parece que está fuerte y que le va a ser una rival difícil de vencer, entre otras cosas porque además, aunque la venciera electoralmente, tendría que encontrarse a ella en unos posibles pactos donde tendría todas las que perder si Coalición Canaria lo que quiere es gobernar el Cabildo de Lanzarote. Y estamos viendo esta escena donde Olivia Duque, precisamente con Osvaldo, el que es alcalde actual de Teguise y la que aspira a sustituirlo, en este caso, en la propia Coalición Canaria de la Villa donde vive el amigo Pedro. Y en el municipio donde vives tú, que también pertenece a la capitalidad de la Villa, se ha dicho de paso. Pues sí, estamos viendo a los candidatos en los que ellos están luchando. Yo creo que está bastante reñido. El otro día tenías aquí al responsable de perfiles en Canarias, hablando de que está la cosa muy reñida, que cualquier situación anómala o cualquier reacción por parte del electorado o incluso que alguien ilusione un poquito más de lo que ha ilusionado por el momento, puede hacer que la balanza se gire hacia uno u otro lado. Porque estamos viendo que incluso a nivel Canaria la situación está bastante igualada. De todas maneras, ahí estamos también viendo al candidato de Policía Canaria, Emilio Machín, hombre muy relacionado con la lucha canaria, por cierto, y Osvaldo Betancourt, que ya lo veíamos, y a Fernando Clavijo en el cartel. Que no vino a pegar el cartel de él, ¿no? Pues será la única vez que no ha venido, pues ha estado aquí en Lanzarote no sé cuántas veces. No, no, pero lo estaba pegando, creo que lo vi en Tenerife. ¿Dónde? ¿La Laguna? En Tenerife, sí, en La Laguna o en Santa Cruz, no me acuerdo ahora. Bueno, él procede de La Laguna, pero es verdad que puede estar en Santa Cruz pegando. Yo creo que estuvo en Gran Canaria. ¿Estuvo en Gran Canaria? Que ayer en la pegada de carteles estuvo en Gran Canaria, me da. Yo publiqué la noticia, pero es verdad que publica tanta que al final... No recuerdo bien, porque yo soy un tanto, Amado Vizcaíno, que es el otro candidato de Coalición Canaria. Mira, tantas fotos de Coalición Canaria, después van a decir que somos de Coalición Canaria. No, han salido todos, esto es un medio plural. No, pero está saliendo mucho Coalición Canaria. No, estamos dándole a todos los, según las colas vamos comentándolo. Ah, bueno, bueno, que ahora sale el peso. Ahí está el amigo Isidro, que es el candidato del Partido Socialista. Qué cariñoso suena el Partido Socialista, te lo juro. Bueno, y ya hemos dicho otro abrazo más que le está dando... No, no, es el mismo, es el mismo de antes, Pedro. No, es de otra toma. Y Dolores, que está muy cariñoso últimamente. Bueno, Dolores que ha vuelto a llamarse Loli, que desde que llegó al cabildo impusieron de notas de prensa a María Dolores y ahora empieza a llamarse Loli. Me parece una hipocresía tremenda. Uno se llama como se llama y si quieren que le llamen de una manera, tiene que ser. Cuando está arriba, cuando está abajo y cuando está en el medio. Por cierto, estamos viendo Mamadou, que es una broma, porque este es Mamadou del PSOE de San Bartolomé. No puede aconsejarla actualmente en el PSOE de San Bartolomé. Bueno, y en este momento está el número 11, que es el que marca la mayoría absoluta. No, el número 9, que es el que marca la mayoría absoluta en San Bartolomé. Así que como el Partido Socialista, si pierda a Mamadou, no consigue la mayoría absoluta. Bueno, pues ya luchará Mamadou para que el PSOE saque la mayoría absoluta. Es una persona muy vinculada a colectivos sociales. Digo de broma porque después está el otro Mamadou, que es el de Podemos. El que a mí me da un sentimiento, cada vez que lo veo aquí. Las gafas de sol es lo de menos, porque a lo mejor le molesta lo de menos. El otro día lo vi yo en Madrid. Pero con la pedazo de bufanda que ella, con el calor que hace aquí. No lo entendí muy bien. Ahí lo estamos viendo. El otro día estuvo precisamente, lo vi Ivano, lo vi en televisiones a nivel nacional. Creo que fue en la presentación de Podemos en Madrid. Donde acudieron mucha gente de otras zonas del país. Bueno, pues ahí tenemos también al amigo Marco, que va por todas. El candidato de ustedes. Usted tiene muchas teclas con Marco, o no verdad. O no es la persona que estoy yo comiendo muchas veces por aquí cerca con usted. Marco ya lo que me metió la pata fue ir a mi casa a las 10 de la noche a pedirme el voto. Eso es lo que... Yo reconozco que es amigo mío, una persona que aprecio, una persona que trabaja muy duro. Es muy buena gente. Yo no voy a decir que no. Y que tiene claras intenciones de gobernar en Teguise, donde yo le auguro un muy buen resultado, pero no adelanto una victoria. Porque estamos en un escenario nacionalista, que lo ha sido desde el año 83 para acá. No, en el 83 no lo fue. En el 83 precisamente no lo fue. Claro, pero cuando dice del 83 para acá, se descarta del 83. Sería en el 87. Del 83 para acá... No, en el 87 sería. Porque los cuatro años esos lo gobernaron a través de una amalgama de transfugas. ¿Me lo va usted a explicar? No, no te lo va a explicar. Yo que soy de la villa y lo viví. Que a partir del 83, digo, ha sido nacionalista. Se ha construido el escenario nacionalista que tiene. Porque, entre otras cosas, en el 87 se gana, porque del 83 al 87 se construye ese espacio. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo quería explicar. Tiene usted toda la razón que en el 83 ganó la elección. Fue la transformación ideológica del municipio de Teguise, que había sido un ángulo socialista. Es importante que usted haga esa referencia, porque precisamente Marcos lo que quiere, es volver a sacar una mayoría absoluta del Partido Socialista, o una mayoría para gobernar, que sí sacaron en el año 83, donde se sacó en casi toda España, por el empuje de las elecciones ganadas por Felipe González en el año 83, 82. Fíjese, si no soy mayor, Manolo, que yo estuve en ese pleno. Cuando se tomó posesión. Cuando le tiraba la moneda... Y yo, si no soy tan mayor, y yo sí fui a ese pleno. Pero usted sería un niño, estaría en el brazo de su madre. A ver, no, no fui. Yo con ocho años caminaba, no como algunos otros. Solo me va con ocho años ni hablar. Bueno, vamos también, porque tenemos que terminar con el apartado de electoral, que ya hemos consumido casi 20 minutos, pero sí me gustaría cerrar con YAS, que ayer hacía la presentación Manolo, precisamente en Playa Blanca, el candidato Jonathan Lemmen. Sí, efectivamente, YAS, un partido que nace de las entrañas de Unidos por Yaisa, que cuenta con el liderazgo del concejal, que ha llevado gran parte del peso de la gestión de estos últimos seis años que han estado liderados por Oscar Noda, Oscar Noda y Jonathan, que es el candidato de YAS, que empezaron juntos en la política, que se mantuvieron juntos hasta el otro día, pero que a diferencia de Concepción, han hecho difícil esa convivencia. Y muchos de esos afiliados que se quedaron fuera en la refundación de Unidos por Yaisa, han fundado YAS, que cuentan además con el apoyo de Gladys Acuña, que fue quien aglutinó a todos esos partidos. Gladys estuvo, incluso Johnny o Jonathan, le pidió que subiera al escenario y en unos minutos le mostró su apoyo y le animó a seguir porque consideraba que llevaba la candidatura adecuada para gobernar el municipio. Hombre, sin duda va a ser un gran apoyo el hecho de que Jonathan está apoyado por Gladys Acuña, posiblemente que era la líder de ese partido, me refiero de UBI, fue la creadora y promotora de ese partido, que era un partido con mucha fuerza en Yaisa, ¿no? Sí, efectivamente. Que es verdad que ahora está dividido, no voy a decir que en dos partes, ya veremos después de las elecciones si realmente se quedará en dos partes o no. Sí, lo que hay que ver es exactamente la trascendencia que puede tener esta división de Unidos por Yaisa, pero valorando mucho el apoyo que Gladys hace a YAS, que evidentemente lo hace y lo manifiesta pública, libre y descaradamente, en cualquier lado. Yo quiero poner en valor también a Jonathan. Yo los conozco a los tres desde que empezaron en política, he mantenido una relación buena con Oscar, con Jonathan y con la propia Gladys, que fue la que hizo de presentación en aquel caso. Y Jonathan es un hombre con carácter, con capacidad de trabajo, y que ha liderado cosas como el propio plan general de Yaisa, que es verdad que lo aprobó Gladys, que es verdad que estaba a tanto cuando eso de concejal de urbanismo, pero él ha sido el que ha estado al frente, al igual que con obras públicas. Ellos dos, tanto Oscar como Jonathan, se repartieron muy bien la gestión del ayuntamiento, pero ahora ese afán del protagonismo de Oscar, que incluso en las campañas no ponen UPI, ponen Oscar Noda, como si hubiesen descubierto América. Y yo creo que eso puede tener trascendencia política. ¿Y cuánta gente había en el acto? Pues no veo mucha. Unas 200 personas. Ahí estamos viendo a Gladys, que yo no lo había visto. Ahí está Gladys apoyando. Está vestida con el equipaje. Gladys, que por cierto, creo que hoy está el virus este, que está corriendo por toda la isla de Lanzarote desde hace tiempo, y creo que hoy estaba la mujer mala. ¿Qué virus está recorriendo en Lanzarote? Bueno, el virus este de vómito y diarrea. Ah, bueno, el que tuve yo la semana pasada. También. Pues no sabía que había sido un virus. No, pero escapamos el virus. Yo creo que estaba malito, pero... Don Pedro, ¿qué le dice la intuición que usted, con esa intuición que siempre tiene, que tiene y que nunca acierta con el tema de que va a ganar ya? El peor acierto que tenía yo es incorporarme aquí conmigo. El peor, el peor de todo. Yo creo, creo, por la intuición que tengo yo, y porque yo creo que es verdad que han hecho muy mal las cosas entre todos ellos. A última hora, y me estoy refiriendo sobre todo al grupo de gobierno, transparentando todos estos malos rollos, no sabiendo resolver toda esta situación de un partido que parecía que iba enfocado a conseguir mayoría absoluta, yo creo que todavía Oscar cuenta con el aval de haber hecho, desde mi punto de vista. Otros no estarán de acuerdo, o incluso los que se oponen a ellos, a UPI, no estarán de acuerdo. Pero yo creo que gestionar, sí se ha gestionado. Lo que pasa es que después se ha muy mal gestionado, o se ha gestionado lo público. Vamos a decir, hacer cosas, creo que sí se han hecho cosas. Lo que después, el tema de la política orgánica dentro de la organización, lo que ha dejado mucho que desear, por no hablar también, desde mi punto de vista, de lo permisivo que ha sido en situaciones como, por ejemplo, la de Ángel Domínguez y la compañera, que ni me acuerdo cómo se llama, Fátima, porque a mí son cosas que por lo menos yo creo que... Yo en eso sí estoy de acuerdo con algún socialista en Cisne, que lo más parecido a la corrupción es el transfubismo. Y ahí también se ha soportado transfubismo, con muy buena cara por parte del alcalde, y a mí esas cosas sí que no me gustan. Bueno, vamos a terminar ya... Pero creo que va a ganar, creo que va a ganar. Con menos, a lo mejor acercándose menos a la mayoría absoluta, pero va a ganar, me da a mí. Bueno, ya veremos, para eso están las urnas, que se abrirán el próximo 28 de mayo a las 8 de la tarde. Por cierto, que el Cabildo de Lanzarote ha sacado un comunicado, donde ya lo adelantábamos ayer, que se oponía precisamente a crear otro parque eólico, ahora en Teguice, en este caso en esta zona más o menos, de la escaleta, por ahí, donde ya hay otro molino, porque viene a decir que, bueno, que ellos, hasta que no haya un plan de energía alternativa, donde se deben o no colocar, pues de momento se van a oponer prácticamente a todo, lo cual ya el propio gobierno de Canarias daba un tirón de oreja. Por eso, y Jorge, perdóname, y porque están empeñados, no sé por qué, porque al final es algo beneficioso para todos, y sobre todo para el medio ambiente, que sean de gestión pública. Claro, es que yo lo que iba a decir, Pedro, es lo que usted acaba de decir, que realmente no es tanto por el plan, porque el plan lo podían haber hecho ellos, de hecho ya existe, dentro del plan que dejó Pedro San Ginés, el plan insular, hay un apartado donde se pone la zona, donde se pueden ir esos parques eólicos. El tema, y igual que se ha aprobado como la carretera famosa que se va a hacer de alternativa, igual se puede hacer si se quisiera. El problema de fondo y de base es ese. Eso es un criterio ideológico de la Fundación César Manrique, por supuesto, pero también desea la dura del PSOE, que prefiere que no haya energía alternativa si no es pública. Pero, y a ustedes no les parece, por no decir, yo no voy a decir que llegue a ser una estupidez, pero una incoherencia de quién es Endesa, de quién es Iberdrola, de quién no sé quién. No solo no hay incoherencia. ¿De quién son todas esas compañías? Para mí no solo no hay incoherencia, Pedro, sino si yo viera que el Cabildo en estos cuatro años lo hubiera visto volcado en hacer esos parques, en poner más energía y tal, pues digo, mira, pues no es mala idea que intente... Que sean públicos, ¿para qué? No, no, no es mala idea. Para gastarse el dinero nuestro. ¿Tú has visto alguna gestión pública de alguna, salvo los centros jurídicos, no hay ni una empresa que dé beneficios aquí en Lanzarote? También le doy razón, pero bueno, pero vamos a suponer que vamos a creer... Sí, que aprenden a gestionar y todo. Que aprenden a gestionar bien y que el dinero se gasta no en chiringuitos, sino en mejorar Lanzarote. Pues estaría bien, pero es que en estos cuatro años no se ha dicho nada. De esta manera, Agona González, que es la consejera de Energía, justifica por qué el Cabildo se ha opuesto precisamente a la colocación de este parque eólico, a pesar de que el gobierno de Canarias, que es de su mismo color político, el consejero de Transición Ecológica, el señor Balbuena, le ha dado el visto bueno a ese parque. El gobierno de Canarias ha autorizado un parque eólico en el parque eólico Vistamar. Y nosotros desde el principio hemos dicho y seguimos manteniendo el mismo posicionamiento, es que todas las infraestructuras de energías renovables que se desarrollan en la isla de Lanzarote tienen que cumplir un instrumento de ordenación. Y básicamente repetimos lo mismo, es decir, ¿es importante la energía renovable? Sí, lo es. ¿Queremos el desarrollo de la energía renovable en nuestra isla? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que transitar energéticamente y luchar contra el cambio climático? También. Pero esas infraestructuras tienen que estar en lugares ordenados en el que no se ponga en riesgo los valores paisajísticos y los valores patrimoniales de Lanzarote. Y esa es la posición que seguimos manteniendo y defendiendo. Por eso, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a esta autorización administrativa de este parque eólico? Vamos a recurrirla. Vamos a recurrirla por vía administrativa y si la vía administrativa no nos funciona, la recurriremos por vía judicial. Porque como hemos venido defendiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es compatibilizar los usos en el territorio y para compatibilizar los usos necesitamos que esas infraestructuras de energías renovables necesarias, por supuesto, estén en la ubicación correcta. Yo insisto, coincido con Ariagona, González. No se puede estar, yo creo que tiene que haber un plan serio, concreto, consensuado, tanto por los sectores sociales, políticos, también ecologistas, de dónde deben de instalarse esas instalaciones. Pero lo que no podemos estar es eternamente discutiendo y consiguiendo la isla de toda Canaria que menos potencia ha instalado de energía limpia en los últimos cuatro años. No solo hemos instalado, no hemos instalado nada, ni un solo kilovatio de energías limpias, sino que también, Manolo, el tema es que estamos poniendo dificultades a la iniciativa privada. El propio gobierno de Canaria lo aprueba. El propio Ángel Víctor Torre ha dicho a los cabildos, le ha dado un tirón de oreja para que se pongan las pilas porque no se puede ser más papista que el Papa. Y si hay una idea de que quieren que, como dice bien Pedro, que todo sea público, bueno, pero hagan algo. No se puede estar permanentemente luchando a la contra. Sobre todo, si a la contra significa atender posiblemente exigencias de quienes están interesados que los temas se judien y se alicen para tener un protagonismo especial en ello. Sobre todo, además, cuando usted no es capaz de mantener una línea. Porque yo entendería estos ataques a proyectos alternativos que no coinciden con mi política cuando se están desarrollando los de mi política. porque lo que sí hay es la obligación de adaptarnos a las exigencias de energías alternativas en Lanzarote. Y no lo estamos haciendo. Se han perdido cuatro años y eso es lo que no se puede soportar. O sea, precisamente esa actitud es la que va a hacer que cada vez vengan más proyectos como este sin nosotros tener ningún control y con la exigencia de que se haga. Porque si no, no llegamos a alcanzar las cuotas que nos obligan. Hace unos meses salía un artículo de verdad muy contundente por parte de los promotores de energías eólicas en Canarias, privados, que decía que era increíble cómo en Lanzarote las leyes no sirven. Es decir, la inseguridad jurídica que existe es de tal calibre que ya muchos empresarios optan por no ni siquiera presentarse aquí. Y lo han conseguido. En ese sentido, han conseguido que la iniciativa privada no tenga interés en invertir en Lanzarote. Me refiero a energías limpias. Cuando tú escuchas a Ariagona González, responsable de energía, de consumo y energía y industria del cabildo de Lanzarote, hablar de que se van a oponer a la instalación de estos campos, de estos parques eólicos, porque tienen que tener, porque tienen que mirarse la situación, el impacto, tiene que ir a una zona determinada. Pero a ver, ¿quién es la que no ha hecho los deberes para que haya una zonificación? Una ordenanza, creo que decía ella en su momento de energías alternativas. Dice que está haciéndola. Dice que está haciéndola, lleva cuatro años haciéndola. Es lo que digo yo. Es que lleva gobernando cuatro años. Yo agradezco a Ariagona porque siempre responde y hay que darle las gracias como cargo público, no las gracias, que cumple con su función en este caso. O sea, que cumple. Y si cumple, ¿por qué le da las gracias? La jefa de prensa del cabildo, en cambio, lo intenta, pero no logra que muchos de sus consejeros puedan venir por esta televisión y simplemente cogerle opiniones. Es verdad que prácticamente lo tenemos que hacer directamente con el consejero y hay algunos que dicen que sí, como es el caso de Ariagona que siempre está dispuesta a opinar, el propio Alfredo Mendoza, pero a otros nos cuesta mucho más. Ya debería, entendiendo tu queja, ya debería, a pesar de dar la cara, ya debería, cada vez que da la cara, por lo menos ir avanzando, ir diciendo que se va avanzando en algo. Porque se ha quedado. Si se va reconociendo que no hay un plan, que nos oponemos a todo porque nuestra idea es que tengan que ser parques de gestión pública, que la energía sea pública y que no se ponga en cualquier zona, si eso lo tenemos claro, la cosa es que tendrá que ir avanzando en algo. En efecto. Bueno, por cierto, que la declaración de Isla Saturada, no como dijo alguno aquí, ya ha resuelto todos los problemas de Lanzarote, pero al menos ha creado ciertas expectativas. Hay gente que cree que ya dentro de 5 o 6 meses pues ya con la varita mágica del Cabildo se va a poder paralizar cualquier hotel, cualquier construcción y la realidad al menos jurídicamente es que nada de eso va a ocurrir. más allá de un anuncio, más allá de, para algunos, verlo como una cosa muy negativa porque se está, de hecho ayer, por ejemplo, la cadena SER hablaba como titular de la noticia Lanzarote, isla colapsada turísticamente o isla colapsada de turistas. Bueno, en Gran Canaria y en Tenerife se están frotando las manos con este asunto. Y rillándose de nosotros. Entre otras cosas porque el cuento de que en la ley del suelo está esa figura estuve mirando la ley del suelo y no está esa figura. Está la figura de zona saturada turísticamente siempre que haya un consenso social que lo declare. No, no, no que una persona ahora diga no, vamos a declarar porque esto lo que hace es que no se resuelva el problema que se quiere atajar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Yo creo que tiene poco recorrido, poco alcance. Vamos a oír primero las reacciones de la oposición en el cabildo de Lanzarote sobre esta declaración de buenas intenciones de Dolores Corujo. La declaración de Islas Saturadas turísticamente anunciada ayer por la socialista Dolores Corujo ha sido calificada por el portavoz de Corrección Canaria en el cabildo Perú-Sanginés como una cortina de humo como tantas otras que ha lanzado el PSOE en estos cuatro años. Se trata en definitiva de una ocurrencia revestida de pretendida solemnidad que no tiene respaldo legal no porque lo diga yo le he traído el estudio precisamente en el que se basa esa supuesta declaración que dice que a falta de respaldo legal lo que urge es retomar el diálogo social. Si Dolores Corujo pretende abrir el diálogo social justamente reventando la campaña en su arranque generando esta alarma social interna y externa pues que baje Dios y lo vea. A la pregunta de si en seis o siete meses el cabildo podría paralizar la construcción de un hotel basándose en esa figura de zona saturada respondió que no porque no tiene respaldo legal alguno. Lo dice su propio informe este anuncio es papel mojado desde el punto de vista legal no tiene ninguna consecuencia práctica lo único que se puede hacer es introducir en el plan insular que no ha querido sacar elementos limitatorios en el crecimiento turístico cuando la capacidad de carga de un espacio es muy elevado eso es lo que a día de hoy dice la ley. Por otro lado el portavoz de colección canaria aclaró que el plan insular que él dejó prácticamente terminado y que Dolores Corujo ha tirado a la basura no estaba envenenado como dijo la presidenta en su última rueda de prensa. Tuvo unas directrices marcadas en su inicio por doña Manuela de Armas del Partido Socialista ya probé el avance y tuvo unas directrices al final marcadas desde el punto de vista político por don Marcos Vergás consejero del Cabildo quien recepcionó el plan envenenado que dice Dolores Corujo que no ha cambiado una coma desde entonces y si la quisiera cambiar tuvo cuatro años para hacerlo. Por otro lado el portavoz del PP en el Cabildo Jacobo Medina lamentó que Corujo siga con sus ocurrencias y jugando con fuego. Podemos levantarnos un día por la mañana y a golpe de improvisación de ocurrencias ideológicas pues plantear que la isla está saturada porque al final estamos lanzando un mensaje negativo a la principal industria de nuestra isla de la isla de Lanzarote y la Graciosa como es el turismo. Jacobo Medina aseguró que cuando él sea presidente del Cabildo se luchará para cualificar la oferta turística en acciones reales y no ocurrencias oportunistas. Lo que está claro es que a partir del 28 de mayo si la ciudadanía nos otorga la confianza al Partido Popular vamos a caminar hacia la excelencia turística caminar hacia la excelencia turística significa trabajar la calidad frente a la cantidad pero con una planificación no podemos ahuyentar a los turistas no podemos estar utilizando la principal industria en la isla de Lanzarote como es el turismo como arma arrojadiza desde el punto de vista político ahí el Partido Popular no va a entrar nosotros tenemos claro cuál es el modelo que necesita la isla de Lanzarote desde el punto de vista turístico y lo vamos a ejecutar a partir del 28 de mayo. El alcalde de uno de los municipios más turísticos de Lanzarote el socialista José Juan Cruz no quiso pronunciarse sobre si Puerto del Carmen estaba saturado turísticamente pero sí dijo que hay que pensar en mejorar el turismo de cara al futuro ya te dije lo que yo pensaba que el día no está saturado pero que hay que pensar en el futuro hay que pensar en el futuro y no podemos seguir creciendo a un ritmo que no podamos prestar los servicios de calidad y en estos momentos Lanzarote que tiene 156.000 habitantes de derecho la gente nacida fuera de la isla de Lanzarote es más que los que somos nacidos en Lanzarote La opinión generalizada de los actores políticos y sociales es que por suerte la declaración de Isla Saturada no tendrá recorrido legal aunque alguno reconoce que no ayuda a debatir seriamente sobre cómo crecer mejor y sobre todo puede dañar la imagen turística de la isla Bueno pues esto es lo que ha ido Pedro ¿qué le parece esas reacciones? Hombre yo es que voy en la línea de lo que se ha defendido por parte de la gente que no le gusta este tipo de declaraciones yo creo que lo primero que hay que hacer ya lo comentamos ayer cuando nos enteramos de la noticia es intentar ordenar esta isla de una vez por todas y esto se arregla como mínimo si quieren porque yo no la veo tan desordenada se arregla a través de un nuevo plan insular que si quieren ir a desclasificar camas pues que se desclasifiquen incluso a buscar mejor calidad quitando camas o juntando camas que creo que también se hace cambiando dos por una y cualificando el destino que es como se dice en muchas ocasiones y después con respecto a los argumentos que ha utilizado la Presidenta que yo creo que no viene nada bien como bien decías tú antes por ejemplo con ese comentario que salió o titulaba la cadena CER isla colapsada de turistas hombre se han utilizado argumentos que se pueden tener en cuenta siempre que hables de la isla en general pero hablar de 137 mil vehículos que es verdad que es una cifra importante no creo que todos estén destinados al uso turístico y que creo que también que las infraestructuras si tuviéramos una infraestructura adecuada a lo mejor asumirían todos esos vehículos o menos o más pero bueno y después con respecto también al número de personas por kilómetro cuadrado que creo que se hablaba en ese estudio también de 70 a 200 pues creo que dentro de esas 200 probablemente habrá muchas que son oriundas de aquí nativos de aquí gente que está trabajando aquí y después tendremos los visitantes que son los que nos traen recursos para poder subsistir una de las cosas Manolo que mucho se argumenta por parte de todos los partidos políticos no solo del partido socialista que también y sobre todo también el partido socialista es el tema de la cualificación de la oferta ahora también lo decía el del partido popular y la cualificación de la oferta efectivamente es lo fundamental pero para esto mientras la la actividad privada o la iniciativa privada se está poniendo las pilas desde hace años para modernizar su oferta turística todavía seguimos viendo que es que a veces no nos damos cuenta pero yo me doy cuenta sobre todo cuando voy con alguien de fuera a enseñarle a cualquier sitio cómo están las entradas de esas zonas turísticas cómo están las partes traseras de esas muchas zonas turísticas y cómo quiere un turismo cualificado si luego tenemos unas carreteras que dan pena si luego tenemos porque es fundamental una seguridad que gracias al esfuerzo que hacen los agentes de la policía municipal los pocos que hay y la Guardia Civil y la Policía Nacional pero que realmente estamos bajo mínimo bajo mínimo cómo vamos a tener una oferta turística si después a pesar de que tenemos un hospital que una vez que está usted dentro te tratan perfectamente pero que tenemos lista de espera para la gente de Lanzarote de más de un año en especialidades en algunas especialidades concretas es decir para cualificar la oferta lo primero que hay que cualificar no solo es lo que están haciendo los empresarios sino también renovando y modernizando sino también cualificar la oferta de pública en este caso Manolo mire yo puedo hacer una cosa coger una moneda tirarla y decirle y apostar con usted si es cara o cruz hay algo cierto aquí hay una moneda y hay algo que se rige por la probabilidad que es una ciencia matemática puede ser cara o puede ser cruz tiene el 50% de probabilidad si yo lo que le apuesto a usted es que aquí hay un billete de 500 euros de lo que estamos hablando es de ilusionismo de lo que estamos hablando es de magia de lo que estamos es transmitiendo una mentira que tanto usted como yo sabemos que es mentira pero que usted en un momento determinado se puede ilusionar y yo creo que eso es lo que está haciendo el partido socialista con esta propuesta que no hace en cualquier otro momento sino precisamente el día antes de iniciarse la campaña electoral y lo hace con el único fin de atraer el debate a un punto que ellos consideran fuerte es verdad que ahora el resto de los partidos tendrán que enseñar una estrategia para ver si realmente entran en esa batalla en esa batalla electoral en la que sea el eje central un tema que pone el partido socialista o prescinden de ese tema e intentan colocar otro dejando esto fuera del debate pero yo creo que precisamente el envite que hace el partido socialista es una oportunidad para el resto de los partidos si usted vence a alguien encontrando sus debilidades evidentemente ha hecho una estrategia positiva si usted vence a alguien en lo que considera que es su fortaleza no solamente lo vence sino que lo humilla porque evidentemente creía que era su escenario le quita lo que es su ventaja electoral yo creo que aquí en Lanzarote la gente está muy preocupada por la conservación del territorio por la conservación de nuestra calidad de vida pero sabe también que la única forma de conservar su calidad de vida es manteniendo su modo viviente y con lo que está a favor está a favor de un cambio del modelo de hacer ajustes al modelo pero no de actos de magia sobre todo de magia por cierto me están diciendo que si desapareció la moneda porque no pero los 500 euros no lo perderían el billetazo bueno pues realmente yo por suerte creo que esto no va a tener recorrido además de que vamos a ver lo que ocurre de aquí al 28 de mayo porque del partido socialista aunque gane tendrá que gobernar con alguien y no sé si están dispuestos a seguir esa ese tipo de a mí son esloganes son esloganes de publicitario propagandístico que no van a conducir a nada porque como bien decía Pedro Sánchez no iba a ser legal no iba a ser legal pero de todas maneras Jorge si es un eslogan publicitario o de partido que lo haga como secretario general del partido socialista es que lo ha hecho como presidente últimamente se me está adelantando a todos Pedro no lo voy a llamar más vamos si quieres me voy ya es hora vamos vamos si porque eso es lo que yo creo que Dolores Cruz si quería meter eso en campaña como secretario general del PSOE me parece bueno oportuno como se meten tantas cosas pues una cosa más pero el tema es que ha ensuciado para mí un debate que era un debate complicado poliédrico con muchas aristas difícil de solucionar pero que se podría avanzar con un consenso de que todo lo que todo el mundo quiere que Lanzarote sea un turismo sea una isla lo más habitable posible pero también tenemos que tener molinos de aerogeneradores tenemos que tener buenas carreteras tenemos que tener yo creo que la mayor debilidad de la propuesta del partido socialista es que la hace después de cuatro años de gobierno si hubiese si esta propuesta la hubiese hecho exactamente en la anterior cuando estaba gobernando Pedro Sainé tenía sentido lo sorprendente es que descubra que la isla está saturada cuando ellos llevan cuatro años lo que podríamos llegar a entender que son ellos los que con su política nos han llevado de un punto que no estaba saturado a uno que si está saturado bueno en cualquier caso yo le digo un ejemplo a los que han viajado alguna vez a las zonas turísticas de Canarias de Gran Canaria o de Tenerife y para que vean si aquí está saturado y si están saturadas las zonas de esos sure no hace falta ir a esos sure a una imagen cualquier imagen que suele salir en muchas ocasiones a lo mejor de Benidorm no pero que quiero decir que en Gran Canaria es que ni se atreve el señor por muy ecologista que sea el presidente del Cabildo pero es ecologista pero un hombre que tiene la responsabilidad de defender y saber hay más ecologistas que los de aquí porque tiene un salto de agua a Chirasoria produciendo una alternativa no sé cuántos molinos de viento pero por eso este hombre siempre ha luchado por el ecologismo pero nunca he oído yo criticar ni un ápice ni un ápice sus zonas turísticas todo lo contrario siempre lo pone en valor he estado en Fitur con él hablando y siempre la pone en valor más allá de que él dice que hay que hacer bien y todo esto es rollo pero no se atrevería es que sería impensable aquí por cierto de momento la patronal turística no quiere hablar porque dice que esto es meterse en campaña electoral vamos con los invitados de la segunda parte del café de la segunda parte bueno bueno pues ahora lo que está saturado es este estudio porque hoy vamos a tener a dos invitados más en la segunda parte del café de periodistas vamos a presentar al que va a ser el candidato y él quiere ser el futuro presidente del cabildo de Lanzarote Osvaldo Betancourt buenas tardes Osvaldo como estamos de Lanzarote y la Graciosa no me voy a empezar de Lanzarote y la Graciosa es verdad y más usted que todavía sigue siendo alcalde de TIC ¿cómo estamos Osvaldo? muy bien con fuerza con ilusión mucho trabajo lo normal en este tiempo pero con bastantes ganas de transmitir un programa electoral que han hecho las instituciones los colectivos la sociedad nosotros no entendemos otra forma de hacer política sino de abajo hacia arriba bueno y viene no voy a decir que reforzado pero si viene con el apoyo también del que va a ser si consiguiera ser el presidente el consejero de asuntos sociales que ya lo fue en la anterior etapa Don Marcia Acuña que bueno en su época pues se crearon como varios departamentos sociales importantes para dar calidad a los más desfavorecidos de esta isla las estructuras sociales sobre todo sobre todo todo lo que es el tema del centro de salud mental el centro de discapacidad entre otras muchas actuaciones que se realizaron aquel tiempo Don Marcia Acuña buenas tardes ¿cómo estamos? muy buenas tardes muchas gracias por la invitación después de abandonar la política ¿regresa? pues sí regreso porque Osvaldo con el entusiasmo con la ilusión que tiene pues la contagia también y creo que se dan las circunstancias para darle un vuelco para cambiar el rumbo de la política social porque entre otras cosas también pues a uno le duele ¿no? le duele la trayectoria que ha llevado este área en estos últimos cuatro años y creo que se puede hacer manifiestamente mejor ¿pero realmente cree que ha empeorado en estos cuatro años? bueno no lo digo yo lo dicen las entidades lo dicen la familia lo dicen las personas que están recibiendo servicios ¿no? que se ha cambiado el tipo de hacer política y se han cambiado la manera en la que la institución se relacionaba con todos ellos entonces no es un diagnóstico solo nuestro es un diagnóstico de la sociedad de Lanzarote y además el balance es claramente negativo han prometido cosas que no han cumplido no ha habido liderazgo en esa consejería han habido dos consejeros a lo largo de este mandato y las cosas se han dejado a medio hacer y luego se han hecho creo que de forma torpe algunas cuestiones como es impedir que las entidades puedan seguir desarrollando servicios a través del concierto social que es una herramienta jurídica así que todo eso es lo que te motiva te hace saltar de tu espacio de confort de tu sitio donde estás más más tranquilo digamos que mi vida era hasta ahora bastante más tranquila pero si que se le ha atropellado un poco Osvaldo porque para que no se salga corriendo lo tengo todo el día atado Osvaldo pero porque usted ha querido apostar realmente darle un especial énfasis a esa consejería mira es sencillo si usted gobierna es sencillo es verdad que en este momento hablamos de muchas ocurrencias pero lo que si no se puede obviar es que hemos perdido calidad de vida lo que si no se puede obviar es que no solo necesita al dependiente sino su familia y lo que no si no se puede obviar es un denominador común que me ha dicho la sociedad no ha habido empatía no ha habido cercanía no ha habido escucha y yo creo que en ese todos aquellos verbatis que salía al principio de de mi precampaña había un denominador común que era Marci era la figura de Marci no porque está aquí y además yo creo que hay que aprovechar la oportunidad porque para presentar el modelo que tiene coalición canaria del trato a nuestras personas más vulnerables y por tanto esa fue mi primera conversación en Marci yo sé que él estaba muy proyectando su vida privada y su vida profesional pero creo que en nombre de todo el sector necesitamos ese denominador común que era la cercanía la empatía y el conocimiento y a partir de ahí mejorarlo porque el modelo que tenía Lanzarote era un modelo exportable un modelo que era el ejemplo en toda Canarias él lo decía el convenio el concierto yo creo que en este momento el crear de la figura de Marci el equipo multidisciplinar y con fichas financieras acorde crear una consejería de inclusión real donde realmente nos dé a una sociedad inclusiva no solo en días señalados sino de forma latente en el día a día creo que hemos aprovechado la oportunidad para hacer esa mesa insular que después Marci tomará la palabra buenas tardes a ambos a mí me gustaría preguntarle sobre todo a Marci porque con Osvaldo como candidato y como alcalde ya lo hemos hablado muchas ocasiones ¿cómo valoras tú la oportunidad perdida con respecto a la residencia de alto requerimiento de Taichi anulada totalmente y después algo que a mí me llama la atención pensándolo reflexionándolo y a mí me gustaría también si pudiera entrar en este caso el candidato porque para Recife no se piensa también en una gran infraestructura sociosanitaria porque yo creo que en Recife salvo el centro de la tercera tanto de Altavista como de Recife que está cerca de los cuarteles aquí carecen prácticamente a no ser que esté la zona también geriátrica del hospital insular es que no hay prácticamente ninguna infraestructura sociosanitaria así es bueno pues haciendo un poco respuesta a tu pregunta en cuanto al tema de Taichi la respuesta es sencilla no ha habido voluntad política real no ha estado en la agenda real de este gobierno sacar esa infraestructura adelante se puso la primera piedra hay un litigio con la empresa concesionaria pero ese litigio se podía haber resuelto en un mes y usted continúa con la licitación con otra empresa de otro modo o lo que sea no ha habido no ha estado en la agenda política de este gobierno el crecer en infraestructura sociosanitaria y luego con respecto a lo que no se ha hecho nada nuevo de verdad el gobierno de Canarias se liquidó el concurso el gobierno de Canarias ha puesto a disposición del Cabildo 10 millones de euros para infraestructura sociosanitaria ¿sabe cuánto ha invertido de esos 10 millones de euros? ¿cuánto? cero ahora mismo eso seguro que no lo sacan en nota de prensa el gobierno de Canarias le ha dicho al Cabildo oiga usted tendría que haberme justificado ya parte de esos 10 millones de euros que ha pasado esa es una pregunta que ya ha hecho el gobierno al Cabildo de Lanzarote pensaban los del Cabildo que les iba a llegar después de las elecciones pero les ha llegado antes y eso seguro que no nos enteramos eso seguro y eso que evidencia un fracaso un fracaso en la política de ejecución de obras además con dinero encima de la mesa y con respecto a la otra pregunta ¿por qué no se merece una gran infraestructura sociosanitaria? bien nuestra propuesta que es de reflexión y es como un avance para los próximos años es el gobierno de Canarias ya tiene las transferencias de sanidad del hospital insular creemos que Lanzarote merece una nueva infraestructura para ese hospital insular y puede ser fuera de Recife y todo ese espacio del hospital insular que ya gestiona el Cabildo ahí una residencia de alto requerimiento pues construir en ese mismo espacio dos residencias una de bajo y otra de medio requerimiento porque además estratégicamente está en una zona ideal de Recife para que aquellos mayores que se valgan por sí mismos puedan dar su paseito al charco y estén en una zona bastante atractiva de la ciudad creo que es una oportunidad que tenemos de poner a Recife donde vive el 50% de la población de Lanzarote con las infraestructuras que realmente necesita ¿no? En 30 segundos compromiso a la pregunta que hace Pedro compromiso es resolver el contrato sacar a liquidación lo que es la residencia mayor que tenía que estar inaugurada hace ya prácticamente dos años no solo eso sino luchar por el tercer plan de infraestructuras sociosanitarios en Canarias coger a Fernando Clavijo es decir tiene una deuda histórica con respecto a Lanzarote y como dice Marci es crear un punto estratégico para nuestros mayores en Arrecife y pelear desbloqueando el plan insular en búsqueda de suelo para que Lanzarote en los próximos 10-15 años tenga un futuro de infraestructura sociosanitaria Marci me da cierta confianza me la da a toda la gente que suele ir a la lucha a Canarias y él lo hace con frecuencia y además ha demostrado que tiene experiencia en el sector por eso me voy a permitir cambiar de tema si usted me lo permite si, si, si ya vamos a cambiar no vamos a hablar todo el tiempo de Marci por eso le digo y a mí me interesa saber también cuál es la propuesta al sector primario desempeñó en presentar su candidatura en el complejo industrial llenó aquello de gente y ahora lo que a mí me gustaría saber en qué se puede diferenciar la política que usted quiere hacer en el Cabildo de la que hemos visto hasta ahora pues mire la verdad que el primer compromiso que voy a adquirir con el sector primario lo he adquirido con ganaderos con agricultores y ayer con los cofrades que termine la reunión es que el área del sector primario no va a ser moneda de cambio yo soy presidente del Cabildo mañana el área del sector primario lo va a llevar directamente a la presidencia eso no denota mayor interés que cualquier otro consejero se nota principalmente que es uno de los ejes fundamentales que tiene que tener la política en Lanzarote es verdad que estamos en el monocultismo del turismo es fundamental pero no menos importante por toda la transversalidad que tiene el sector primario imagen producción y lógicamente valor nutricional el sector primario para eso hay que desbloquear el plan insular en este momento tenemos nuestros ganaderos que en este momento no tienen la posibilidad de llevar la luz a cualquier tipo de infraestructura ganadera los prácticamente son delincuentes del medio ambiente tenemos un sector vitivinícola que también está de espalda la realidad con una desprotección y muchos bodegueros o muchos vitivinícolas están buscando otro suelo diferente al plan de la de la de la heria y en este momento por tanto mi primer compromiso es desbloquear la inseguridad jurídica del suelo segundo compromiso no menos importante pero si pasa a ser un compromiso real porque tenemos un problema en los próximos años con el tema del suministro del agua el agua es un problema ya no solo agrícola sino es un problema de suministro constante lo vemos en la graciosa lo vemos en diseminados en la isla Lanzarote el agua hay que tratarlo como un problema real y hay que darle soluciones que no solo es ficha financiera sino también desbloqueando la inseguridad jurídica del suelo y por otro lado no menos importante es las infraestructuras el cabildo insular de Lanzarote tiene que comprar el complejo agro tecnológico de Teguise pasar el intercambio de la propiedad con la posesión sin que Teguise pierda ¿por qué ahora de quién es propiedad? de Teguise sin que Teguise pierda esa posesión de uso era una jugada ya planteada desde la época de Luis Arrae hablamos de 3 millones de euros con el compromiso de Teguise de que esos 3 millones de euros reviertan formación reviertan infraestructura reviertan en un mercado de abasto una red de mercado de abasto reviertan en el sector primario no me lo cojan para faltar carretera y otra de las cosas fundamentales es aprovechar lo que es la infraestructura que tenemos o sea la granja experimental la granja experimental está desmantelada desmantelada en todo lo que puede dar que no me malinterpreten los profesionales que trabajan en la granja la granja necesita que el laboratorio sea un laboratorio potente y un laboratorio que efectivamente esté al servicio de nuestro sector en este momento la leche de nuestros ganaderos va a Santander y baja para abajo para el análisis no se hace en Lanzarote el matadero tiene una deficiencia tremenda tremenda y no solo en la época de los cabritos en Navidad todos los días por lo tanto hay que tratar a la granja que sea un punto referencial un punto estratégico un punto de formación que hay que darle mucha formación porque tenemos un problema en el relevo generacional de todo el sector primario de agricultores ganaderos y cofrades no hay relevo generacional y el objetivo de la presidencia es que todo el mundo que se dedica al sector primario entienda que son empresarios del sector primario y entiendan que es un nicho de empleabilidad yo creo que en este momento por eso quiero liderar este proyecto a nivel personal y soy un desconocedor de muchas facetas pero rodeándome de un equipo multidisciplinar no solo juristas sino también ingenieros agrónomos o sea un equipo también de marca porque hay que sacar una marca diferenciada del producto de Lanzarote para que todas nuestras casas consuman un producto gourmet un producto diferenciado y un producto que ayude al paisaje una de las consejerías que se va a crear también es la consejería de asuntos europeos usted sabe cuántas líneas de financiación estamos perdiendo en esta isla que si tenemos los requisitos para que vengan dinero a Europa pero no somos capaces de pedir yo creo que hay cuestiones que tenemos que empezar a hablar y para no cansarte Manolo el sector primario va a ser un sector decisivo en los próximos años en Lanzarote a mi me gustaría preguntar aprovechando y cambiando de tema pero también para otro de los temas que creo que se ha tratado de forma deficiente no ha habido prácticamente nada antes lo hablábamos ya se opone el cabildo de Lanzarote a la concesión de la autorización de un nuevo parque eólico en este caso en Las Caletas porque todavía no hay ni ordenación ni hay zonificación ni hay nada de nada ¿qué política en medio ambiente sobre todo con respecto a las energías alternativas va a seguir el gobierno de Osvaldo Betancourt? Mire, vamos a ver esto también es una de las cosas que tenemos que empezar a hablarnos es verdad que hablamos de energías nibles es verdad que hablamos de sostenibilidad de medio ambiente siempre cuando vienen las elecciones y durante un momento que interesa a ciertos partidos políticos yo ahora hablo como ciudadano de a pie estamos en una isla que en este momento hay una mala planificación y ninguna materialización tenemos una isla de 136.000 coches 156.000 habitantes a casi prácticamente un coche por habitante cuando todo el mundo empieza a mirar por las energías limpias donde en Lanzarote se ha puesto a disposición de los vecinos cero en esta legislatura donde no están acatando el mandato de Pedro Sánchez que le dijo a todos que en el año 2030 tenemos que empezar a revertir en este momento lo principal lo principal es todo lo que es implante tienen que empezar a descarbonizar y tienen que empezar para que la gente me entienda a quitar los hierros de la central de UNELCO es verdad que están saltando ahora mismo los planes de implantación es verdad que en el litoral de Las Caletas ha saltado y nos dicen desde el gobierno no se preocupen que hasta el año 2030 esto no se va a hacer pero no menos cierto es que todos los días las tecnologías se suelen poner más punteras no es lo mismo que hoy se proyecte pues un molino de 3 metros y mañana salgan pues elementos que ni siquiera necesitan perforación y sean de un impacto visual menos garantizado es sencillo ¿dónde está el plan directorio de implantación de energías renovables de Lanzarote? ¿dónde está? que efectivamente tiene que estar en esta legislatura no ha estado ¿dónde está el plan de movilidad de la isla de Lanzarote que nos estamos dando tortas en las guaguas ya no solo en el sur sino en el norte y con 500 guaguas queremos arreglar un problema de movilidad de 156 mil personas no está ahora son las licitaciones por lo tanto yo creo que hay que coger lo que es el modelo el otro día estando ahí perdón Osvaldo Román dijo que lo que hace falta es un tren ¿un? un tren me pareció entenderle que dijo lo del tren un ciclo articular a no ser que vaya a no ser que vaya lo que hace falta es gestionar lo que no se ha gestionado mira las colas de Timanfaya ¿usted cree que era normal hace 15 días que empezaran a ver en las redes de todos los lanzaroteños lanzaroteños las colas en Timanfaya y ayer lanzaban la rueda de prensa esta que todo el mundo quiere hablar y yo no voy a empezar a hablar porque quieren que nos lleven ahí esto no es normal esto interesa hay que crear este debate vamos a lanzarlo mire esto es sencillo usted se va al Coliseo o se va a cualquier lado y usted compra la entrada online como en Lanzarote pero cuando tú detectas un problema tienes que gestionar que es lo que hay que hacerle ver a la ciudadanía entonces cuando tú detectas un problema en época estival porque yo ayer a las 3 de la tarde no veía el reducto lleno todo lo contrario tú tienes que empezar a gestionar entonces es decir oye a las 9 ponemos el precio más barato para que la gente se lance a las 9 a las 10 menos más barato a las 12 un poquito más caro y así tú vas gestionando la entrada y vas regulando si eso no consigue quitar esas colas sigue gestionando y mire habrá que poner una guagua lanzadera de Costa Teguiza otra guagua lanzadera de Puerto Camus otra guagua lanzadera de Playa Blanca para que haya familia darle la posibilidad y bajamos o sea hay que gestionar lo público que es el modelo que queremos los hombres y mujeres de Coalición Canaria y eso es vital y lo primero y no menos importante es lo social lo social hay que empezar a revertir a esta sociedad ahora le preguntaré también a ahora yo me callo un poco sí pero no pero me gustaría una opinión sobre hoy el cabildo se ha opuesto al parque a otro parque eólico en este caso estaba en el municipio de Teguice entre en la zona de las caletas con donde está toda la zona industrial donde está Inalsa donde bueno Inalsa antiguo Inalsa hoy en este caso se lo acabo de preguntar yo no lo de Canal Gestión pero lo que yo quiero saber usted dice estaba hablando de que hace falta un plan que no hay plan pero su compañero decía que si hay plan en el antiguo en el antiguo plan de insular pero pero que no lo han querido sacar pero Jorge Jorge Marcio contestas si quieres no 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 lo han querido sacar porque hay personas que están acostumbrados a gobernar en el desorden y le ha ido bien ojo y le ha ido bien no le ha ido mal pero el cambio que yo detecto en la sociedad el cambio que yo detecto en la sociedad es otra vez otra vez mire todo el mundo sabe que Pedro Ságinés y el partido socialista la coalición canaria y el partido socialista dejamos un documento consensuado con la sociedad 10 años de trabajo un millón y pico de euros de fondos de todos nosotros para su aprobación ojo política territorial siendo don Marcos Vergal consejero del partido socialista dos años después lo meten en una gaveta con un silencio exquisito y ahora dicen que es que me dejaron de para volver a que todo el mundo entre en ese debate y ahora yo le digo ahora dice que fue un regalo envenenado que le dejó a Pedro no que le dejó a su amigo ahora yo le digo si ese va a ser el discurso de este partido en estas elecciones yo quiero hablar de asuntos sociales quiero hablar de obra porque no me van a encontrar ahí y quiero hablar de turismo pero de un modelo turístico que dé rentabilidad a la sociedad yo lo único que y a Maris también que ha estado gobernando que ha sido alcalde de ARIA hace escasamente cuatro años yo lo que veo yo lo que veo que también hay una especie de intento de penalizar la industria turística es decir yo creo que hay un intento de decir a la gente de lanzalote de decirle crear y aumentar el turismo fobia es decir que es una cuestión y después una contradicción porque ahora mismo el cabildo de lanzalote ha destinado más dinero que nunca a promoción turística en los presupuestos 8 millones y medio 8 millones es decir y me parece bien porque evidentemente hay que apostar por la promoción turística pero lo que no se puede es decir una cosa y la contraria Maris por supuesto yo creo que son ocurrencias así las catalogamos nosotros en este periodo electoral que interesa en este caso al partido socialista sacar ese debate a nosotros no nos van a encontrar ahí simplemente lo que lo que les decimos es plantéselo al alcalde de Tía plantéselo al alcalde de Yaisa llévele ese debate allí hay un plan de modernización ahora mismo en Tía a punto de salir ayer Pepe Juan el pobre que se lo preguntamos aquí y salió como pudo que Pepe Juan suele salir bien diciendo que sí que sí que hay que hay que que no se puede crecer más que no, no, no que no hay que crecer más no que hay que crecer de cara al futuro hay que pensarse nosotros lo que decimos es que hay que tener un debate sosegado pero no en este tiempo lo que hay es una isla con una falta de gestión absoluta una isla abandonada en cuanto a la gestión política en estos últimos cuatro años eso sí es evidente eso lo palpamos nos lo dicen los ciudadanos y en todos los sectores en carreteras en servicios en vivienda en todo estamos saturados pero lo que no podemos es demonizar algo que nos da de comer es que Lanzarote vive del turismo cuidadito con lo que decimos porque eso se amplifica eso llega a los sitios no es el presidente del cabildo de Gran Canaria diciendo que la isla de Gran Canaria está saturada lo oiría a nadie se le ocurre entre otras cosas porque lo matan allí a mi me gustaría decir una cosa y lanzar un mensaje de tranquilidad a la sociedad Lanzarote es una isla con mucha posibilidad pero si usted llega a la isla del cabildo ese tema como lo va a tratar hay que tratarlo hay que tratarlo pero de momento paraliza la declaración por supuesto primero porque no la comparto y segundo porque es una declaración unilateral de un partido político que ha cogido una institución para utilizar un mensaje porque yo creo que las declaraciones cuando se hacen a nivel institucional tienen que ser consensuadas yo no he visto a la reserva a la biosfera tratar este tema con los agentes implicados con toda la sociedad para que toda la sociedad diga oiga el resultado final del dictamen es este no no solo he visto una decisión unilateral por eso me quedo tranquilo porque estamos en el juego de las elecciones y la gente que se quede tranquilo porque efectivamente hay que tratarla por supuesto o sea nos han dado un diagnóstico pero nos han dicho cuál es el tratamiento usted está hablando al médico y se me duele la cabeza tome un paracetamol cada ocho horas la coalición canaria propone un tratamiento con unas posibilidades de inversión tremendas que tiene esta isla porque tenemos un portento internacional y todo lo que atenta con este portento internacional va a tener una secuencia eso es así entonces cuando se llega a la presidencia hay que tratar todo en su conjunto el transporte hay que tratar la vivienda Lanzarote tiene un problema de vivienda pero no solo de la vivienda pública Jorge de la vivienda de promoción de la vivienda vacacional todo en su conjunto afecta o sea las políticas tienen que ser transversales no decir tengo una isla saturada y este fue el decreto que firmó aquel aquel ya saben por donde va a mí me gustaría aprovechando que está Marcia aquí también preguntarle porque hay algunos ayuntamientos que están apostando también por centro de respiro familiar si no sería también posible empezar a pensar en algo un poquito más allá una red de centro de respiro familiar creo que no era mala idea lo que se planteó en el cabildo en su momento del partido socialista precisamente este hacer una especie de consorcio para la atención a las personas que necesitaban esa atención el tema de la ayuda a domicilio etcétera o incluso lo que comprobamos en pandemia que tuvimos que desmantelar servicios deportivos o de otra índole porque no éramos capaces de haber montado en su momento un comedor social o un albergue que también son carencias que antes nos daba hasta vergüenza planteárnosla y hemos visto que hacen falta solo rápidamente el mejor instrumento que tiene la institución para poner freno a todos estos temas es el pion y lo que no entendemos es como en estos cuatro años no se ha avanzado nada en ese instrumento que es el perfecto el idóneo para la contención para el diseño de las políticas que queremos para los 10 o 15 años próximos y ahora nos vienen a última hora con esta declaración en cuanto a lo que dice Pedro por supuesto el balance que ellos han establecido es el primer mes de legislatura dijeron vamos a hacer un proyecto insular de ayuda a domicilio para que un mayor viva donde viva si vive en las breñas o vive en guinate o vive en arrecife tenga el mismo servicio de ayuda a domicilio perfecto me parece una idea genial cuatro años después cero no han hecho absolutamente nada en desarrollar esto el consorcio un instrumento también válido puede ser idóneo para gestionar la dependencia en la isla de lanzarote incluso han recibido premios por su intención de ponerlo en práctica y van y lo recogen y luego avance cero es la única gestión que han hecho avance cero por supuesto mi propuesta es que ese centro de respiro familiar que hace San Bartolomé que es una excelente idea esté integrado en la red insular de centros de estancia diurna de la isla de lanzarote pongamos a disposición de esos mayores de San Bartolomé toda la financiación que ofrece la ley de dependencia no puede estar un ayuntamiento gestionando una competencia que por mucha voluntad que tenga es una competencia de otras instituciones y tenemos que aunar esfuerzos entidades del tercer sector instituciones locales instituciones insulares y creo que es importante de la otra parte lo del tema de un albergue es que a mi me pareció tan denigrante en el tiempo de pandemia que se tuvieron que estar pidiendo naves industriales o desarmando ciudades deportivas que costó un pastizal Pedro y estamos en la provisionalidad estamos en una nave estamos en una nave ahí en Puerto Nao con un albergue provisional el antiguo CAT que teníamos en la entrada a Recife también está habilitado como albergue al lado de un centro de menores de un hogar de menores creo que esa es la provisionalidad en la que se ha instalado en un sector tan sensible como es el social última pregunta para Aguardo yo creo que a pesar de criticar la actitud de la presidenta Alcabildo no hay que obviar que el diagnóstico puede ser cierto puede ser cierto y habrá que tratarlo y precisamente cuando se afronta un problema no solamente se ve el problema sino cómo se ha gestionado parte del problema parte del problema que se ha creado en Lázaro es por la falta de gestión por la falta de cualificación de quien gestiona ese espacio público gente que decide sobre el turismo sin saber lo que es el turismo gente que encarga un trabajo específico para actuar sobre una cosa y se limita solamente a hacer un escándalo eso ha sido la actitud yo creo que del partido socialista porque el riesgo del partido socialista en este momento no es lo que va a ser sino que sabemos que no va a ser nada y hay un problema grave que si verdad o sea la gente en Lanzarote tiene derecho a trasladarse en Guagua tiene derecho y no se está haciendo y ahora lo hacen gratis en el resto del estado español y nosotros tenemos que pagar hasta 300 euros para ir a trabajar desde Arrecife a Playa Blanca pero es que ese diagnóstico me lo hace el partido socialista y me lo hace también coalición canaria lo que no veo yo son alternativas ciertas para confiar en que va a ser distinto va a ser distinto por lo siguiente todo servicio hay que sacarlo a licitación Manolo es verdad que han tenido un contrato que está caducado o que está ya vencido y es verdad que tienen un pliego dicen que tienen un pliego pero no lo sacan a la calle y menos cierto es que lo que usted dice tiene razón hay que gestionar a lo mejor lo que van a sacar es obsoleto porque ya la realidad es diferente usted acaba de decir una cosa oye la gratuidad es un derecho pero mi hija para moverse de mi casa de Taiche a la biosfera dice papá si no cumplo 14 viajes no tengo derecho a la gratuidad entonces no es un derecho para todos por igual lo que nosotros tenemos que analizar es primero qué tipo de conexión tenemos que dar a la isla hay diseminados en este momento que no llega a la guagua segundo aumento de frecuencia hay gente en Playa Blanca trabajando que no viene a hacer el curso laboral porque no tiene otra vez el acceso para ir para Playa Blanca y tercero no menos importante la infraestructura que tenemos eso lo tiene que hacer el padre y la madre de todos los lanzaroteños que es el cabildo nuestro compromiso realmente firme porque no podemos ir a otro lado sacar una licitación real y una licitación que descarbonice una licitación que suba la frecuencia una licitación también acorde a los municipios una persona de Valterra para venir al cabildo tarda una hora Manolo y para llevar la compra para arriba dice que van caminando porque 40 minutos caminando no es una hora en la guagua de verdad en este momento lo que está saturado es la falta de gestión ya no se puede ser ya no podemos procrastinar mucho más porque todo es a golpe de parcheo entonces el compromiso firme con la movilidad es que sea real es que sea efectiva que sea asequible que ya es un derecho y que sea igualitaria para todos los núcleos diseminados de lanzarote el norte los jóvenes no vienen al cine porque no tienen la guagua para ir Playa Quemada el golfo que está incomunicado en el siglo XXI por tanto yo creo que en este momento y ahí hablando de turismo también descarbonizamos y también somos accesibles por tanto el compromiso firme es tener un pliego acorde a la realidad en consonancia con todos los agentes implicados con una ficha financiera y una licitación que le toque a quien le toque también le digo pues nos tenemos que ir don Manuel García Dene muchas gracias buenas tardes hasta el lunes también a Pedro Martín que también se tiene que correr y yo voy a amarrar a Marcia y todo el fin de semana con las elecciones porque sabe y a Marcia Acuña también darle las gracias por estar por aquí yo creo que hombre que si finalmente tienen la suerte de coalición canaria de gobernar pues yo creo que mucha gente del sector terciario del tercer sector van a estar más contentos porque la verdad es que siempre alabaron su gestión al frente de esa consejería y alcalde de Teguise y también candidato al cabildo por coalición canaria muchas gracias por estar aquí mucha suerte ha explicado parte de su programa electoral de aquella manera pero espero que tengamos ocasión de culminarlo nosotros si vamos a hablar se los prometo del gobierno el lunes buenas tardes de la ciudad de la ciudad Gracias.